En Salamanca, las procesiones de distintas hermandades, congregaciones y cofradías recorren las calles de la antigua y noble ciudad durante los días conmemorativos de la pasión. Capataces y costaleros demuestran su cuidado y su pericia en el traslado y manejo de las andas y los tronos de las carrozas para imprimir los adecuados movimientos. Los fieles se hacen notar por su recogimiento y el ordenado cortejo por el cuidado ornato de sus elementos procesionales. La Junta Permanente Salmantina, continuando la vuelta a las costumbres tradicionales y típicas, reincorpora la presencia de grupos de danzantes de la provincia en la procesión del resucitado que interpretan las famosas danzas de palos. Los danzantes de Valdefuentes de Sangusín y el Grupo de Educación y Descanso fueron los encargados de dar esta nota de claro colorido en la fecha esplendorosa del Domingo de Resurrección. En la noche del miércoles santo, atraviesa las calles almantinas el histórico Cristo de las batallas, cuya cofradía está compuesta por excombatientes. En recogido silencio, las sagradas imágenes despiertan el fervor de la ciudad. También figura en esta procesión Nuestra Señora del Gran Dolor, con el hijo muerto en sus brazos. Los venerados pasos encaminan hacia los templos después de haber pasado por las principales calles de la población. Entre la noche y el amanecer discurre la hermandad denominada del Cristo de la Buena Muerte. Fue fundada por periodistas, obreros de artes gráficas y agentes comerciales, siguiendo la tradición gremial de las cofradías de la ciudad. Los hombres se han puesto su pesada capa y las mujeres visten de negro. Estamos, el día de Viernes Santo, en la localidad salmantina de La Alberca, Monumento Nacional. Hondo fervor, ingenuo y sencillo, de las gentes de un pueblo castellano. En la plaza hay una cruz que recuerda todo el año las jornadas de la pasión. Otro crucero está en el campo, entre brotes de primavera temprana. Estas tierras de la parte meridional de Salamanca son las más montañosas de la provincia. Limitan con la Peña de Francia y lindan ya con las Hurdes y la Extremadura cacereña. El charco se hace espejo al paso de la Santísima Virgen y del Cristo con la cruz a cuestas, llevados en andas de devoción. Después del recorrido por las afueras de la aldea, la procesión regresa a su iglesia parroquial. Gracias por ver el video.